Hola, 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 estamos acá, hola, estamos en la final del cartoneando, yo no lo puedo creer, acá empecé mis primeros videos y acá me parece que lo voy a terminar. Les quería contar que, como estaba en la final, me viene súper producido, esta ropa es todo canje, todos agujitos a paleta y sigue la caliente, pero es un canje igual. Les quería contar que tengo un problema porque, obviamente, evidentemente, si te tratás el cartoneando, muy sano no estás y debes tener algún problema. Pero el problema que les quiero contar ahora es que soy obsesivo compulsivo con la limpieza del baño, que no me estaría pasando lo mismo con la limpieza de la habitación. Vos entras a mi habitación y es Kosovo en desarrollo, vas a ver una granada por ahí, un tanque por acá y por debajo de la cama la vas a encontrar a Solita Silveira con una goma molotov casera. El problema que tengo con el baño es que soy muy, como muy, muy, muy obsesivo, tipo, vos me invitás a tu casa a agarchar, no, agarchar no, a ver una película que voy a pasar a tu baño. Si tu baño está limpio, hacemos de todo. Pero si está sucio, vamos a ver la película, vamos a ver los créditos y si tiene los comentarios del lector, los vamos a ver también. El problema a mí que más me afecta es con mi hermana, que ella es muy desordenada del baño. Yo lo trabajé de terapia, lo trabajé con una psicóloga y ahora cada vez que tengo que entrar al baño solamente tengo que hacer la señal de la cruz. Hola. Vamos Diego, vamos Diego, vas a entrar al baño, vas a hacer lo que tengas que hacer y vas a salir, victorioso, ganador, potro, pura sangre. Ese puf, ese tufo. Cuando yo ya aprendí con la psicóloga que no le tengo que dar bola, yo solamente entro, hago lo que tenga que hacer y salgo. Pero hay algo con lo que no puedo trabajar, que es cuando no abro la cortina del baño. Yo la veo ahí, la veo colgando, la veo boteando. Es la bombacha colgada en la carilla. Chicos, yo entiendo un montón de cosas, eh. Yo puedo entender el pelo en el jabón, puedo entender el todo mojado, el piso del baño. Puedo entender incluso la bombacha, pero explícame qué significa. Porque yo sé que la bandera azul significa mar tranquilo, la bandera roja, mar picado. Pero la bombacha colgada en la carilla, ¿qué significa? ¿Es una declaración de guerra? Porque si es una declaración de guerra, yo no tengo solita Silveira debajo de la cama con una bomba malotor, eh. No te metrás conmigo. Otra cosa que me enerva, que me hace mucho mal, es la propaganda del musculoso, ¿viste? Que no la voy a nombrar porque no me pagaron para hacer el cambio. Y el chabón, la mina está limpiando el baño enloquecida porque está supuestamente muy sucio. Y el chabón entra y hace... Tienes problema de limpieza, ¿verdad? Sí, chabón, tengo problema de limpieza, pero ahora tengo otro problema. Me dejaste el baño sin puerta. Ponete a pensarte al lado. ¿Cómo hago ahora para ir al baño? ¿Tengo que estar con el vecino mirándome desde la puerta de la casa? No lo puedo creer. La señora de la bomba que me vino a acordar las cosas que yo no compré. No importa. Ay, ¿quién me llama? La verdad, al final me llama, me viene a acordar la bomba, basta chicos, basta. No sabía que tengo una vida muy ocupada. En fin, les estaba contando que tenía problemas con el baño. Para ir al baño público, yo tengo todo un tema. Para la realidad yo tengo todo un tema con todo lo que es el baño. Me saca mucho que llegas al baño. Y encontraste a un viejito con un rollo de papel higiénico que te lo quiere cobrar a 30 pesos. Yo no puedo creer que hayan comercializado el hecho de ir al baño, boludo. Dejame cagar en paz. Dentro de poco voy a tener que pagar para ir a... ¿A agarchar? Aunque ya lo hago. No importa. Y voy a pasar directamente al baño. Y cuando entras al baño tenés tres opciones. Puerta número uno. Baño con el piso meado. Puerta número dos. Baño con el vinodoro tapado. Y puerta número tres. No la eliges porque ya está clausurada. Ya no hay opción para entrar, chicos. Así que tenés dos opciones. El baño meado o el baño cagado. El baño meado justo fuiste con las nuevas zapatillas que te compraste y no las querés ensuciar. Así que vas a hacer el sacrificio y vas a ir al baño tapado. Porque de hecho simplemente querés mear. Así que vas a ir. Vas a entrar en puntitas de pie. Y en el baño tapado hay un juego. Que tiene dos nombres. Taquemos la manchita. O rasguñones de tigre. Que consiste básicamente en estar en el baño. Hacer tu pichí. Y tratar de sacar las manchas de toda la mierda que dejaron el vinodoro. Vos estás ahí. Estás jugando. Y estás en puntitas de pie. Que ya no entendés por qué todo el piso está mojado. Porque obviamente no tenés estabilidad. Así que estás tratando de sacar todo el pichí ahí. Te da mucha redoncha porque nunca la sacás a la primera. Así que la próxima vez que venís al baño público vas a tener la opción de seguir sacándolo. Eso está medio pegado. Para mí tiene como pegamento. Es como que si quieren comercializar algo con el baño deberían comercializar ese juego. ¿Cómo hacen ustedes cuando van al baño una... ¡Ay, las granizas! ¿Cómo hacen ustedes cuando van al baño un amigo? Yo no puedo. Es muy difícil. Es muy complicado. Encima los baños están cerca de la cocina. Todo lo que hagas en el baño se va a escuchar acá. Y lo peor de todo es que lo hacés silencioso. Vos de tu casa tranquilo lo hacés. Lo vas a la casa de un amigo y es como que viene la caravana de motos, ¿viste? Vos estás tratando de que no salga con ruido pero parece que sale con más ruido y es peor. Y encima se te tapa. ¿A quién le rizas cuando se te tapa? Yo sé que... No sé yo. San Pedro por los perros. San... Me... San... El expedito por las causas urgentes. No sé. A San Teresio para que se vaya el... 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 La caca del inodoro. No sé. Lo peor de todo es que te están escuchando. Están tipo... ¿Raúl? Ese chico ya tiró la cadena dos veces, ¿eh? Ese tapó el baño. Yo no lo invito más. ¡Ay!